Mujeres embarazadas en situación de pobreza crítica, por nombrar de alguna de las experiencias exitosas que ha tenido Venezuela. Y respecto al tema de la escasez, el tema de la escasez es un tema puntual, que para nada ha afectado la garantía al derecho a la alimentación que tiene el pueblo venezolano. Entre otras cosas, una creciente demanda y posibilidad de adquirir los alimentos por parte del pueblo venezolano es lo que supone un gran desafío para nuestro país de producir cada día más alimentos. Si el pueblo venezolano no comiera, seguramente los anaqueles estarían llenos. Gracias a Dios hay una revolución bolivariana y nuestro pueblo tiene derecho a comer carne, pollo, leche, que no tenía hace 10, 14 años. Es que hoy para Venezuela supone un gran desafío incrementar los niveles de producción.